El te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te dejarlo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día a comer, yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día a comer, yo soy tu gato de noche Tanto es bellaca Ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme No voy a esperar a que te venda primero Si, tú eres un hije de puta Te juntan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es Real G4L Y estás escuchando el verdadero Callao que nadie se ha enterao Ese culote está alterao Yo no creo en el amor Ni me tiene enamorao Ni me tiene enamorao Si, ese culote está alterao Ni me tiene enamorao Baby, me la tienes parao Ni me tiene enamorao Tengo la mierda donde vivo Y aquí voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día a comer, yo soy tu gato de noche Yeah, yeah, tú eres mi loca Y hoy te toca la terapia Si no se lo meto, le doy rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota Tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas de vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile qué fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido Dentro de ti Dile que no volvía Pero mentí Solo puse a otro Y me arrepentí Porque no sé si es lo que contigo sentí Eh, eh, eh Las noches son aburridas sin ti Perfumo Louis Vuitton Entero me vestí Dale en VIP Que hoy voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoces Pasa el día con él Yo soy tu acto de noche